¿Qué es lo que más te emociona en estos días? El futuro, el futuro, el futuro. Los fines de semana, las drogas. ¡Qué fuerte! No, pues la diversión, estar con mis amigas. Algo que la gente no sepa de ti. Una cosita. Que soy trabajadora sexual. Y Bratz. Soy una muñeca implable de Bratz. Muy bien. ¡Qué fuerte! ¿Cómo te pueden comprar? En OnlyFans. No más. Georgina, ¿qué te enoja? Las injusticias del mundo. La desigualdad. ¡Uy, chicas! Yo no impuesto. La brunica. Que critiquen a las travestis cuando no son travestis. Si tú no estás en travestida, entonces cállate. Si no te llamaras Georgina, ¿cómo te llamarías? Penélope. ¿No? Penélope de Vega. No es cierto, sí se llama una amiga. Solo Penélope. Penélope, la más. Georgina, define con tres palabras tu experiencia la más rara. ¿Cuál? Espectacular. Lava. Y crecimiento personal. No, pero hagas en una isla y solo puedes llevarte tres cosas. ¿Qué cosas serían? Tres. Ay, Alexa. Un Rappi. Ay, no sé, un Nintendo o algo así. Sí, para exponer música, luego que te traigan comida y luego estoy jugando a un invento. Sin complicaciones, sin complicaciones. Oye, ¿estás viendo alguna serie o si no, cuál fue la última que viste? Ay, vi una caricatura de, creo que es HBO, que se llama Apple Anonion, que siento que es para gente que fuma marihuana. Y está muy amena, está muy amena estas chichitas. Es que me encantan las caricaturas. ¿La recomiendas? Sí, la neta sí, véanla. Generation también véanla, saben más. Un consejo que le darías a Georgina, Vagina, de Hot Summer. Georgina, Vagina, is back. Ay, no, no, esfuérdate más. Ser bonita duele, ser bonita duele. Tú crees que ya te está doliendo, pero no te está doliendo lo suficiente. Que te duela más. Algo que toda drag debe tener en su clóset, que no sea ni peluca ni maquillaje. Ganas de figurar. Es un rey. Ay, sí, porque estoy, ¿no? Unas medias con piedra, para cuando no te rasures las piernas, de más. Georgina, ¿qué es lo más arriesgado que has hecho? Una vez. No es lo que me platicaste, Anita, porque estoy ya no viviendo. Hubo una vez que tuve un evento fuera de la Ciudad de México y no me querían pagar el taxi de regreso. Ah, no, sí me pagaron el taxi de regreso. Había otra persona porque yo te iba un llamado que me iba a pagar también el taxi de regreso. Yo tenía ya doble pago ese taxi de regreso. Lo que hice fue se la chupé al Uber y no le pagué al Uber. Entonces me quedé con todo el dinero. Ese es robo. Era chiste. Cuéntame un secreto. Yo no puedo. Yo no puedo usar Uber. Porque una vez sobregiré la tarjeta de mi papá. Bueno, no la surgiré. Pero gasté como 60 mil pesos en Uber y entonces mi papá me la canceló. Y siempre la negué. Y entonces mi papá le habló al banco y le dijo. Ay, qué fuerte. Que alguien había robado su tarjeta. Pero nadie la robó nunca. Fui ya. Saludos. ¿Qué talento tiene yo? Ser bonita. Ser bonita es un talento, aunque luego la gente cree que no. No, pero verdaderamente muy pocas hay bonitas. ¿Un guilty pleasure? El hermano. Ay, me encanta ver caricaturas y está tragando todo el día Cars Jr. Así es mi plan perfección. Y ahora viene un talento que te gustaría tener y que no tienes. O que no has desarrollado todavía. Ay, me gustaría hacer tubo o telas o algo así. Como algo que entretenga. Así de verdad. Oye, nada más pozo. Pozo muy bien. ¿Qué princesa de Disney te gustaría interpretar? Ay, me voy a Rapunzel. Me gusta mucho la música. Y es que Dona Pauly y yo somos la misma persona verdaderamente. Entonces, hace cuenta que ya la hice, hace cuenta, ya estoy lista y preparada Disney. Llámame. ¿Quién te inspira? Las brats. Oye, y si queremos ver a Georgina, ¿dónde la podemos encontrar? Pues ando en gira. Entonces, esténse al pendiente de mis redes sociales y de ahí les digo. Georgina, ¿qué tiene que ser un hombre para conquistar? Ay, no sé. Me gusta mucho que sean caballerosos. Hasta que no me dé cringe. Porque luego me da mucha roña. Entonces, como que sí sean románticos. Pero no tanto. No siempre. Entender que estoy loca. Y que yo mando. Tóxica. Si tuviera alguna película, ¿cómo se llamaría? La fantástica vida de Georgina. La más. ¿Crees en las segundas oportunidades? Sí. Creo que la gente... Sí, pero te ganan. Creo que tienes que cambiar y demostrar que cambiaste. Es muy difícil demostrar que cambiaste. Pero tienes que hacerlo. Si no, no. Porque siento que luego la gente no más espera sobre las oportunidades. ¿Puedo más? ¿Qué pasó? El tiempo. El tiempo no es suficiente. Se necesitan acciones, nena. ¿Qué pasa en la casa, nena? ¿Tienes un hábito malo? ¿Un mal hábito? De repente siento que necesito descansar más. La fiesta es mía, mal hábito. ¿Cuál es tu spirit animal? Un unicornio. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en este año? Ay, ser la primer seleccionada de la más draga. Oficialmente confirmada, votada por México. La travesti más querida de México. Ni más, ni menos. ¿Un consejo para todos que quieran entrar a la más draga? Entiendan que es un show. Si no quedan, no es porque no tengan talento. Es porque no son lo que están buscando. Porque es un show producido por dos personas. Su show. Última pregunta. ¿Cuál es una meta que tienes por lograr como Georgiana? Ay, qué fuerte. No sé, quiero estar de gira internacional. Quiero que me contraten así. Pero gira, gira. Cantando mis canciones. No en vivo. Puro playback. Pero de gira. De playback tour. De playback tour of Georgiana. Ay, ¿se puede llamar así? Georgiana, de playback tour. Me encanta. Soporten. Compran el boleto en boletia.com. ¿Qué es de más? De más es... Pues cuando algo está de más. ¿Qué es más? ¿Qué más? Que es así de que, oh, es que está de más. Es verdaderamente una fantasía. Hoy todo estuvo de más. Hoy estuvo de más. Hoy todo, todo. No hay uno que diga, mmm, de aquí. Todo de más. Oye, pero ¿cuál fue tu look? Así que digas tú, este fue el de más de más de los demás. Ay, siento que si te hubiera quedado en el rostro. El olping. El de la tía Pelucas 2021. El de la tía Pelucas 2021. Ese es el sombrero. Me sentía doble. Oye, Georgiana, muchas gracias por haber aceptado estas fotos. Y las 25 preguntas. Espero que te hayas sentido contenta. Demasiado, demasiado. Siempre suena no estar contigo. Me he extrañado, hermano. Es mucho que no te veía. Es que yo estaba muy enclaustrado con todo esto que está pasando. Entonces, al fin estamos saliendo al mundo. Me encantó. A mí también me encantó. Ya era momento. Ya era momento. Y no se pueden perder las fotos editoriales que hicimos con Georgiana. Porque eran increíbles. Muchas gracias a Alejandro Barca, que hizo el styling que fue. Sí. De más. De más. O sea, si queríamos algo de más teníamos que hablar de él. Verdaderamente. Y espero que les haya gustado estas 25 preguntas. No olviden seguir a Georgiana en todas sus redes sociales. Esa corona es de Georgiana. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 CC por Antarctica Films Argentina